Otra preguntita, pues. Venga. Buenas tardes. Padre, mi hija estudia en un colegio adventista y allí dicen que no deben adorar imágenes, tampoco la dejan presignarse o cuando vamos a una imagen lo agarran a son de burla. Entonces yo quisiera que usted me diera una respuesta allí. Primero voy a decirle, ¿por qué no le dejan presignar? ¿Por qué presignarse es hacer la cruz o presignarse? ¿Qué me habla? Hacerse la cruz. ¿Por qué no le dejan hacerse la cruz? Y después le respondo la otra. No le dejan hacerse la cruz porque la señal de la cruz es señal del cristiano. Según dice Marcos, 8.34 de la Biblia, Reina Valera, los protestantes. Por eso los adventistas y los protestantes no permiten que se hagan la cruz porque ellos no siguen a Cristo verdaderamente. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo. ¿Qué les dijo Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí. Los que quieran seguir a Cristo, los que no quieran agarren otro camino. Pero el que quiera seguir a Cristo, levanten la mano y que quiera seguir a Cristo. Bueno, ahora le pregunto a los evangélicos que nos siguen a través de las redes sociales. ¿Ustedes quieren seguir a Cristo? ¡Oh, sí, aleluya! Bueno, para en la oreja y ahí va. Jesús le dijo a sus discípulos. El que quiera seguirme... Quiere en pos de mí, niegue a sí mismo. Niegue a sí mismo. Vean lo que viene. Y tome su cruz. Y tome su cruz. ¿Qué? Y tome su cruz. Hasta ahí llegan los protestantes. Ahí se regresan. Nosotros seguimos a Cristo, pero no queremos la cruz. El católico dice, yo no me regreso, yo sigo. Yo quiero seguir a Cristo, tomo la cruz. Aquí está hablando Cristo que tenemos que ponernos una cruz y cargarla al hombro. No. Aquí está diciendo Cristo que la cruz es un símbolo, una señal del cristiano. Del que sigue a Cristo. Cuando yo me hago la cruz, estoy dando una señal. Que yo soy cristiano. Los protestantes dicen, cuando usted se hace la cruz, está llamando a la muerte. No se haga la cruz porque usted está llamando a la muerte. Católicos. Cuando usted se haga la cruz, hágansela y digan las cosas en voz alta para que los protestantes que son ignorantes, se den cuenta que no están llamando a la muerte. Ustedes, cuando vean un protestante que está al lado de la cruz, usted diga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, estoy llamando al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Esa no es la muerte, ese es Dios. Pero la ignorancia de los protestantes, es tan crónica, tan crónica, que dice que cuando uno se hace la cruz, está llamando a la muerte. ¡Venga, muerte, que te estoy llamando! Claro, como el católico no lo dice en voz alta. El católico se hace la cruz y lo dice mentalmente. No lo hagan mentalmente, ya no lo hagan mentalmente, háganlo en voz alta. Venga, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y me acompaña. Pero ellos engañan a la gente, diciendo que cuando usted se hace la cruz, está llamando a la muerte. ¡Venga, muerte, y me acompaña! A Petróleo le patina el coco, le patina el coco, le patina el coco. Mire que nosotros, la iglesia es sabia, la iglesia cuando le hace la cruz, usted no se hace la cruz sin decir nada. Usted se hace la cruz diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Para que sepa por qué se hace la cruz, a quién está invitando. ¿Verdad, no sabe el protestante? El protestante dice, es que la cruz es señal de muerte. No, es señal del cristiano. Bueno, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígueme. Es señal del cristiano. Si usted va en un avión, a mí me tocó que viajar, y en un momento que el piloto dijo, perdí el control del avión, viene una tormenta, está muy peligroso, amarrase el cinturón, va manejando el piloto automático, y todo el mundo se asustó, y nos fuimos, avión vacío. Y nos fuimos, el avión se fue. Eso es horrible. Yo dije, hasta aquí fue. Pero ¿sabe qué? Ahí me di cuenta que la gente hace así. La gente, ¿sabe qué significaba eso? Que se iban a tirar del avión por la ventana. ¿Sí? No. Si fuera señal de muerte, me voy a tirar por la ventana, miren, me voy a tirar por la ventana. No. Estaban invocando a Dios. Es símbolo. Entonces, me di cuenta, ¿quiénes eran cristianos? Es símbolo del cristiano. Pero a pesar de que el católico sabe que es símbolo del cristiano, el diablo le tapa la mente para que no se dé cuenta que el evangélico lo está engañando. Pero esa es señal de muerte. Yo he ido al mundo entero y he retado a los protestantes del mundo entero que me den la cita donde dice que la cruz es señal de muerte. Y un día va a llegar uno igualito que el día ayer y decirme, ahora sí deja de ser cura de media protestante. Pero tampoco me va a dar la cita. Eso no existe. O la cruz es maldita. ¿Dónde lo dice la Biblia? ¿Por qué dice mentiras? Al contrario, la Biblia dice, ¿por qué usted y yo nos hacemos la cruz? En primera de Corintio, capítulo 1, versículo 18, dice que la cruz es para nosotros. Estamos leyendo la Biblia, reina. Para decirle a los protestantes, ¿a qué mate? A ver. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ayúdenme a ver, para los que se pierden, ¿qué es la cruz? Otra vez. Porque la palabra de la cruz es locura. Es locura. ¿Para quién? A los que se pierden. Ahora pregunto, ¿para quién es una locura? ¿Para los católicos? ¿O para los protestantes? Para los protestantes. Se vuelven locos cuando ven una cruz. Es una locura. Pero ya lo dijo la Biblia. Otra vez. Porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién es locura? Para los protestantes. ¿Por qué? A los que se pierden. Porque ellos van camino a la perdición, con la mentira y el engaño. Pero para nosotros. Pero a los que se salvan. Esto es a nosotros. Para nosotros. ¿Quieren ver que para nosotros la cruz? Que lo sepan los protestantes del mundo entero. ¿Por qué tenemos la cruz? ¿Por qué no hacemos la cruz? Porque para nosotros que buscamos la salvación. Que la cruz. Es poder de Dios. Está en la Biblia protestante. Es poder de Dios. Y por qué los protestantes no aman a la cruz. Porque ellos no trabajan con el poder de Dios. Porque ellos no buscan a Dios de verdad. Porque ellos le tienen miedo a la cruz como el diablo. Y la otra pregunta que me hizo fue. A que nosotros adoramos las imágenes. La ignorancia es atrevida. Miren hermanos. Dios, Dios, el borrachito. Todo el mundo toma, toma. Y a mí solo se me nota. Todo el mundo tiene imágenes. Todo el mundo tiene imágenes. Y todo el mundo sabe lo que significa una imagen. Una imagen habla más que mil palabras. Una imagen es una representación de algo que me trae un mensaje a mí. Una imagen. Los protestantes tienen imágenes. Todos los protestantes tienen imágenes. Todos. Pero los únicos que no pueden tener imágenes son los católicos. Los únicos. No sé si ustedes vieron la entrevista que le hicieron al hijo del presidente Maduro. A Nicolásito. ¿Cómo que llama la entrevista? ¿Cómo es? Patricia Poledo. Y le preguntó sobre Dios. ¿Sabe qué dijo Nicolásito? Que María Alianza era el Dios de Venezuela. Hicieron una imagen de María Alianza en grande. Y lo dice públicamente. Veanlo. Patricia Poledo entrevista a Nicolásito. Y verán ustedes cómo este señor dice que María Alianza es Dios. ¿Y dónde están los protestantes? ¿Por qué no le dicen a Nicolásito que eso es idolatría? Que eso es malo. Que eso es pecado. Eso sí es idolatría. Idolatría es tener otro Dios. Idolatría no es tener una imagen. Los protestantes tienen en el bolsillo, tienen imágenes. Y las tratan con cuidado y con cariño. Pero eso no es idolatría. Porque no creen que Dios... Nosotros tenemos las imágenes, sí. Pero creemos que Dios no. Ellos no saben qué es adorar. El pueblo de Israel adoró una imagen, ¿se acuerdan? Cometió un pecado. En Éxodo capítulo 32, versículo 7, Dios reclama el pecado. Y le dice, el pueblo ha cometido un pecado. Adoró. Un becerro de oro. Cuando lo adoró, ¿por qué lo adoró? Los protestantes no saben qué es adorar. Escuchen cantar el gallo y no saben dónde. 32, 7. Entonces, yo adiós a Moisés, anda, desciende. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición. Y lo han adorado. Y lo han... Ese es el problema. El problema no es que hayan hecho una imagen. ¿Cuántas imágenes no hayan hecho? El problema es que esa imagen la... Adoraron. ¿Quieren ver qué es adorar? Presten atención. ¿Cómo la adoraron? Presten atención. Aquí viene la explicación. ¿Cómo la adoraron? Y le han ofrecido sacrificio. Primero, le ofrecieron sacrificio como hacen con María Leónza. En el monte... Como en la montaña de Sorte. Le ofrecieron sacrificio. Segundo... Y han dicho... Esto es adorar. Veanlo. Que lo sepa el mundo entero. Que es adorar. Le han dicho... Israel, estos son tus dioses. Lo que hizo Nicolásito. Diciéndole a Venezuela. María Leónza es Dios. Eso sí es idolatría. ¿Y por qué los protestantes no son capaces de decir nada? Porque el gobierno... Les tiene prometido equipar iglesias protestantes. Toda la iglesia protestante la va a equipar el gobierno. Entonces mueran callados. Porque si no, no les equipan la iglesia. No pueden decir nada. Pero eso sí es idolatría. ¿Por qué no se la cantan? La ignorancia es atrevida. Las imágenes no son ídolos. Los protestantes dicen... Las imágenes son ídolos. Mentiras. Primera de Corintio, capítulo 16, versículo 26. Creo que es. 16, 26. Primera de Corintio. De crónica, perdón. Crónica. Primera de Corintio. Confundo crónica con Corintios. Corónica. Crónicas. 16, 26. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Escuchen bien. Para los protestantes, un ídolo que es. Una imagen. Pero para la Biblia, que palabra de Dios, que es un ídolo. Aquí está. Porque todos los dioses, todos los dioses, de los pueblos, de los pueblos, atención, atención, son ídolos. ¿Qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? En boca de los protestantes, las imágenes. En boca de la palabra de Dios, que es un ídolo. Porque todos los dioses, de los pueblos, no las imágenes, de los católicos, los dioses, de los pueblos, son ídolos. Pero no fueron a clase. Ese día no fueron a clase. No estudian la Biblia. Entonces dice, las imágenes son ídolos. ¿Qué es la ignorancia más grande? Si las imágenes son ídolos, ¿por qué ellos tienen imágenes? Es desconocimiento de las escrituras. Otra pregunta. Padre, buenas tardes. Buenas tardes, Padre. Quiero aprovechar la oportunidad, primeramente, para darle las gracias. Gracias, porque soy integrante del tercer nivel, perdón, del curso de apologética, que está patrocinado por la parroquia de Acarigo, Estado de Portuguesa, de Aure, dirigida por el hermano Henry Colmenares. Ya estamos ahorita en el tercer nivel. Solo por la gracia de Dios estamos culminando. Y aprovechar aquí y decirle a los hermanos y hacerles una sugerencia a ustedes que nos hable un poquito, por lo menos lo básico, de lo que es la apologética. Yo en mi caso en particular desconocía, ¿verdad? Yo leía en varias partes apologética, apologética, pero en sí lo desconocía. Y terminé haciendo el curso. El curso es por un año. Le digo acá a los hermanos que tengo el material que nos han facilitado. El que lo quiera, se lo puedo enviar por correo, por WhatsApp. Una serie de libros que no... Que están, si puede decir, suministrados por aquí por el Padre Luis Toro. Todas esas clases donde nos habla de lo que hemos escuchado hoy y todo lo que es la materia bíblica. Entonces, ese es mi sugerencia, Padre, y de verdad agradecido. Sí, hermanos, ¿qué es la apologética? La apologética es el conocimiento y defensa de la fe. Esa es la apologética. Conocimiento y defensa de la fe. La gente dice, es que la Biblia no habla que tenemos que defender la fe. Eso es pelear. La Biblia no se hizo para pelear. Y la apologética es pelear con los evangélicos. No, la Biblia, la apologética no es pelear con los evangélicos. La apologética es predicarle a los evangélicos. Demostrarle con la Biblia a los evangélicos. Que están equivocados, que están engañados, que están engañando. La apologética es decirle a los que traen la Biblia. La están interpretando mal, así no es. En San Mateo, en el capítulo cuatro. San Mateo, en el capítulo cuatro. El diablo va a tentar a Jesucristo. Y ustedes verán cómo tienta el diablo a Jesucristo. Lo tienta de tres formas. La primera, la segunda y la tercera. Vamos a escucharla. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Para ser tentado por el diablo. ¿Ustedes creen que también ustedes van a ser tentados por el diablo? ¿Sí o no? Bueno, Jesús también fue tentado por el diablo. Aquí en la Biblia dice, cómo el diablo nos tienta. Y después de haber ayunado cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo le dice, a que esas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le dice, está escrito, cómo se defiende Jesucristo del diablo con las sagradas escrituras. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así se defendió del diablo. Se defendió con las sagradas escrituras. Cuando el diablo se dio cuenta que Jesucristo se defendió con las sagradas escrituras, el diablo dijo, ah, lo voy a engañar con las sagradas escrituras. Vean, vean cómo el diablo le va a predicar a Jesús. El diablo, habrán visto una cosa peor que esta, el diablo predicándole a Jesús. Y le está predicando la Biblia. Miren cómo el diablo le predica la Biblia a Jesús. Pregunto, si el diablo va a predicarle a Jesús la Biblia, ¿será que no lo va a tentar a usted? También va a ir a su casa a predicarle la Biblia. Pero no con cachicola, con corbata y bien vestido. Y con la Biblia debajo del brazo. Vean, vean cómo el diablo va a tentar a Jesús. Pongan cuidado. Entonces, el diablo, ¿quién, quién? El diablo. ¿Quién? El diablo. ¿A qué hizo el diablo? Le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Échate abajo. ¿Cuál es el fundamento que le está dando el diablo? La Biblia. Pongan cuidado. Porque escrito está. ¡Ah, bárbaro! El diablo predicándole a Cristo con la Biblia. Tírate de ahí porque está escrito. A sus ángeles mandará acerca de ti. Eso está escrito en el Salmo 91. El diablo le estaba predicando a Cristo con la Biblia. Pregunto, si el diablo tuvo las cachazas de predicarle a Cristo con la Biblia, ¿será que no va a ser capaz de predicarle a usted con la Biblia? ¿Será que no lo va a tentar a usted con la Biblia? Y usted no sabe eso. Cuando alguien le llega a su casa, usted dice, ¡En la misma Biblia! Sí, pero la está usando alguien que viene de parte de Satanás. ¿Qué hizo Jesús cuando vio que el diablo le predicaba con la Biblia? Jesús dijo, ¡Un momentico, don Satanás! ¡Parece ahí! La Biblia no se hizo para pelear. Yo no te voy a responder nada porque yo no voy a pelear contigo. A mí me enseñaron los curas que con la Biblia no se pelean. No, Jesucristo no dijo eso. ¿Sabe qué dijo Jesucristo? Escuchen. Y en sus manos te sostendrán. Ah, falta todavía. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora, ¿qué dijo Jesús? Para que no tropieces. No, sigue, sigue, sigue. Jesús les dijo. ¿Qué dijo Jesús? Atención. Jesús le dijo al diablo. Escrito está. Mira, ¿quién ve a Jesús? Peleando con la Biblia. El diablo le tienta con la Biblia y Jesús le responde con la Biblia. Dígame si no es eso lo que yo estoy haciendo. ¿Qué es lo que yo hago con los protestantes? Ellos vienen y me predican con la Biblia. ¿Y qué es lo que yo hago? Le respondo con la Biblia. ¿Quién me enseñó? Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 6. ¿Lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal? Pero hay personas que dicen que eso es pelear con los evangélicos. Falta de caridad. Falta de tolerancia. Pues Jesucristo tuvo falta de tolerancia con el pobre diablo. Falta la caridad con el pobre diablo. No hermano, aquí Jesucristo está diciendo que a tu casa te va a llegar el diablo a predicarle la Biblia torcidamente. Y que usted debe conocer la Biblia y eso es apologética. Conocer la Biblia para responderle que así no son las cosas. Eso se llama apologética. Si no está en la Biblia, no me creen. Si no está en la Biblia, no me creen. Pero ahí está. ¿Por qué no hacerle caso a lo que dice la palabra del Señor? ¿Por qué andan tontos por ahí repitiendo? La Biblia no se hizo para pelear. Y a mí me da mucha risa con los protestantes. Porque los protestantes llegan a predicarle a su casa con la Biblia. Y le dicen cuántas cosas con la Biblia. Y cuando usted le va a responder con la Biblia, dice no, no, la Biblia no se hizo para pelear. Entonces, ¿para qué viene a fastidiar la vida? Déjeme tranquilo. ¿San Pablo? ¿San Pablo no tenía problema? Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 1 en adelante, que San Pablo iba con de otras religiones, con el pueblo judío, otra religión, a debatir con ellos con la Biblia. Hechos 17, 1 en adelante. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. De la religión judía, no eran cristianos. Pablo, que era cristiano, llegó a un templo de una religión que no era católica, no era cristiana, era la religión judía. Y Pablo entró a esa sinagoga. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por tres días de reposo, discutió con ellos. ¿Qué hizo Pablo? Discutió con ellos. ¿Qué hizo Pablo? Discutió con ellos. Ah, muerda, no Pablo. Por eso no es San Pablo. Por eso fue para el infierno. Porque andaba discutiendo con la Biblia. Porque andaba predicándole a otros que no eran católicos. Mentira. Pablo es San Pablo. Un ejemplo de evangelizador, de cristiano. ¿Por qué? Porque discutía con los judíos. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. ¿Qué era necesario que el Cristo padeciese? Discutía con los judíos. Y tenía el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es que hay que hacerlo con las sagradas escrituras. Otra vez. Discutió con ellos. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Que era necesario que el Cristo padeciese. Entonces, la apologética es muy importante. Porque cuando usted utiliza las escrituras. Usted no está haciendo algo malo. Usted está defendiendo la fe. De aquellos que la atacan. Pablo dice que tenemos que defenderla. Allá en Filipense, capítulo 1, versículo 27. San Pablo dice que todos tenemos que estar prestos para defender la fe de aquellos que la atacan. Vamos a ver. Filipense, capítulo 1, versículo 27. Solamente, que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Que se comporten como es digno del Evangelio de Cristo. Dar testimonio. ¿Qué más? Para que os sea que vaya a veros o que esté ausente. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo Espíritu. Que se mantengan firmes en un mismo Espíritu. Siga. Combatiendo. Subraya en esa palabra. Otra vez. Combatiendo. Subraya en esa palabra. Otra vez con la lupa. ¿Qué dice Pablo que tenemos que hacer? Combatiendo. Combatiendo unánime. Todos juntos, unidos. Por la fe del Evangelio. Por la fe hay que combatir. Con la, por la fe del Evangelio. ¿Qué más? Y en nada intimidados. Y no se dejen intimidar. Me vieron ayer. El hombre. Diciéndome que él me iba a demostrar. Y asustado. Y todo el mundo temblando. Y yo, y yo, y yo. Riendome. A mí no me han hecho. Yo no nací el día de los truenos. No. ¿Cómo es? Y en nada intimidados. Y en nada intimidados. Intimidad. Por los que se oponen. No le tengan miedo a los que se oponen. Porque ellos vienen con la mentira. Y nosotros vamos con la verdad. Y la mentira dura hasta que llegan. Yo tengo que irme. Me perdonan, pero no tengo más tiempo. Papá Dios, te doy gracias. Te lavo y te bendigo. Porque me dan la oportunidad de compartir con estos hermanos tu palabra. He querido sembrar, Señor, las semillas del reino. Tú vas a crecer en la mente y el corazón de tus hermanos. Para que así podamos vivir nuestra fe con firmeza. Y un día podamos alcanzar la salvación. Y a ti, Dios. Que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. A ti sea la gloria, el honor, el poder, la adoración. Por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición del Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre.